¿Qué pasa cuando te reís? Se te abren los chakras, se te ilumina el corazón y se te moja el calzón. La Semana de Tarico Fake News Este sábado a las 22 todos los personajes del genial Ariel Tarico en otro compilado imperdible de sus apariciones en TN. La Semana de Tarico Fake News Sábado 22 horas por TN Y este fin de semana nos visita Pachupeña.